PYMEDIOS PRESENTA Gracias por ver el video 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 Oliva Noticias Multimedios presenta Estamos en Sin Pizagua y hoy pondremos a sufrir a un carismático personaje ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Acompáñenme! ¡Hasta la cocina! Paquito como? ¡Pa' que me agarre confianza! Paquito no, Pepe Pues hasta que nos hizo Pepe Jones, muchas gracias por invitarnos, por recibirnos y por todo lo que estamos haciendo el día de hoy aquí juntos gracias a ustedes por la oportunidad un saludo a tu y es un honor estar aquí en Chuntisal desde lo que decía hace un momento un lugar emblemático de Coatepec y la región nos trajiste una invitada muy especial porque ya lo vamos a declarar para acabar con esta presión ni Pepe ni yo cocinamos entonces hay que dejarlo fluir hay que aceptar nuestra realidad y alguien que sí cocina que es Doña Yola nos va a hacer favor de guiarnos en esta receta Doña Yola muchas gracias también aquí la tía Yolanda que siempre nos sigue con mucho cariño no cocino pero como que da gusto ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy Doña Yola? díganos ¿y qué es lo que necesitamos? salsa con huevo ok y salsa de frijol verde con la misa vamos a empezar ¿bates el huevo o le ayudas a picar? decide no veo como no, sí, algo, algo tú decide algo mira yo les voy pasando ándale a ver ¿bates el huevo hoy sí? ¿y tú qué haces? yo veo no, tú me haces este pico y este cebolla a ver te lo cambio voy a ir aprendiendo ¿tú le mueves? aquí lo he hecho ayúdame por patadito es lo que yo muevo oye platícame un poquito entonces tú sales tú vives en pedote y es tu niñez y todo y tu primer acercamiento con la cocina ¿es en tu casa? ¿tu mamá ha cocinado? ¿o tú nunca has entrado a la cocina? mis abuelas mis abuelas cocinan no, no una de ellas cocinaba mi abuelita sigue cocinando yo he estado cocinando todavía ¿tu platillo favorito? si buscas aquí la tía todo lo que tenga masa todo lo que tenga masa una gordita ¿doña Yola sí o más? unos buenos tacos de carne la salsa ¿acá? 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 ayúdame ¿qué? ayúdame ayúdame te quítame si no te quema listo ¿qué más doña Yola? me platicabas que entonces si cocinaban y que te gusta la masa sí cuando tú ¿en algún momento fuiste a vivir solo y esto? o sea ¿qué tipo de jamás? no, yo estudié la primaria y la secundaria en Perote está la casa de ustedes gracias yo me fui a estudiar a México pero con mi abuela mi abuelita Chelo este hasta cavar la la maestría entonces nunca tuve que cocinar luego me casé y nunca tuve que cocinar cuando empiezas a crecer cuando bueno regularmente te haces este pues un adulto tú empiezas a elegir donde ¿no? ah me gusta ya me gusta este tipo de comida ¿cómo te ¿cómo te pues conectaste digamos con otros sabores que no eran los de tu casa? no pues se va ampliando y yo creo que es parte de la propia experiencia pero el hilo conductor sí han sido los tacos tacos había desde que yo era joven y les mandaban a traer y luego en México una enorme variedad y ciertamente ya luego se va uno especializando por restaurantes ¿verdad tía? entonces la comida italiana me gusta bastante la comida libanesa la comida japonesa a mi me gusta poner esta analogía de que todos somos como un platillo ¿no? y de que así como los guisados tienen sus ingredientes principales o sea los que le dan la identidad eso es lo que nos forma a nosotros en este caso ¿cuáles son los principales ingredientes que han formado a Pepe Yunus? son los que uno recibe desde la casa una educación basada en el respeto honrar la palabra tener como núcleo de la relación la amistad y todo lo que además tiene que ver con principios y valores que son yo creo que para el caso de todos nucleares muy cerrados en la infancia y que si uno no los procura y no los desarrolla se van perdiendo como son la honestidad la honorabilidad todo eso creo que le falta sal échale 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 ahí está atrás no se va a salar no no lo vaya yo a salar creo que parece esto a ver échale no échale échale porque le falta este hombre este está más rejeo que yo cuando tengo que lavar la ropa chavacos ah bueno lavar la ropa está lo mejor oiga si tiene la próxima entrevista entramos ahí le dejo doña Ayola a ver entonces fue huevo revuelto en un poco de aceite si cocina se me está antojando vean calentando es una tortillita no y la longaniza tía de donde es la longaniza es una longaniza de lomo de aquí de coquetes diferente por ejemplo a la de las vigas de las vigas que es ahumada y todo son diferentes pero esta es muy rica ¿esa es picosa o no pica? no, no pica pero es muy masija muy de pura carnita ¿te gusta mas picosa la comida o mas tranquila mas sabores dulces que es lo que te gusta no, me gusta esto salsa un poquito picosa pero picosa un poquito picosa perfecto si no como mucho picante los frijolitos estos pues están hirviendo los frijolitos ya están pues ya lo saben amigos de hasta la cocina el chiste de esto también es que interactuemos que ustedes nos pasen su receta ¿qué opinan? Pepe nada más le movió tantito yo medio eché a perder el huevo pero ustedes ¿qué recomendaciones nos dan? ¿qué recomendaciones nos dan también para que todos estos visados también en su región Pepe ahorita con el tema del internet y esto has tenido también la oportunidad de usar las redes sociales ¿no? entonces ¿qué tanto y qué tan frecuente las usas? uso mucho más Twitter no soy un asiduo permanente de todos los días uso más Twitter le doy seguimiento a Facebook y obviamente pues el Whatsapp también lo tengo en claro y lo tengo manejando claramente pues con más ese sí con más frecuencia las demás están más en el entorno de la oficina de colección y demás pero lo que es el Twitter el Facebook pero pueden arrobarlo y ponerle recetas oye Pepe si quieres empezar a cocinar te paso esta receta y ahí lo arroban y todo su equipo va a estar pendiente de pasarle los tips se los voy a agradecer y aquí la tía seguramente también nos va a preparar ¿verdad tía? así es nos acompañan intercambiamos tips y mientras nosotros vamos a intercambiar pero una dinámica ¿qué les parece? Doña Yola muchas gracias por prestarnos su cocina ya en lo que está cocinándose y sazonándose y todo lo que hicimos o echamos a perder no lo sabremos hasta dentro de un momento tenemos un segmento que nos gusta compartir con ustedes porque una vez que ustedes acceden a este programa y a participar con nosotros pues nos dan un poquito nos abren un poquito la puerta a conocerlos más pero pues hay ciertos momentos en la vida que los han marcado que los han hecho lo que hoy son y entonces este Mesty o alguien equipo de producción nos han compartido detalles que el equipo de investigaciones de Libra Noticias piensan que son importantes y relevantes entonces yo quiero pedirte que yo te voy a mostrar una imagen y que me hables un poquito de ese momento o esa fecha o esa situación o a que te recuerda ¿estás de acuerdo? y si no estás de acuerdo ayúdenme porque es lo que traemos preparado amigo ¿qué vemos aquí? la parte de píxeles de la impresora ¿qué vemos aquí? dimensión 89 la planilla del consejo de alumnos de cuando yo iba en tercer semestre de la carrera de administración donde me estudié ¿qué estudiaste? administración ¿y? cuéntanos estudié políticas públicas después también en el ITAM y después no acabé pero inicié la maestría en la estación pública en Colombia y en la universidad ¿qué aprendiste en esta época que sigues haciendo? el concepto de la amistad ¿sí? y buena parte de consolidar alcances de la opción de servicios del interés de transformar este país hablabas de los amigos ¿aquí hay muchos amigos tuyos? sí, muchos casi todos ¿y siguen vigentes? todos ¿qué crees? algunos sí tiene ya rato que no que no lo he visto pero muchos otros ¿había noches de trova en esta generación? sí, claro Anita Vázquez Colmenares cantaba muy bonito ¿qué cantaba Anita Vázquez Colmenares? ojalá Silvio Rodríguez que no es la que más me gusta a mí pero pero lápiz era agradable para esas sí ¿esta imagen? hombre todo ¿te cambió la cara Pepe? sí ¿por qué? platícanos bueno porque es mi familia mi esposa y mis hijos Alicia mi esposa Pepe Aldo y Adolfo ¿te cambió la cara? ¿te estás orgulloso? muy orgulloso ¿cuánto tiempo llevas con Alicia? vamos a vivir 25 años de casados y mi hijo mayor tiene 27 entonces no me siento y yo no me dan las cuentas 25 años de casado Pepe va a cumplir 23 Aldo tiene 20 y Adolfo tiene 18 somos los 3 los 4 muy aficionados al fútbol y ayer también ya ¿ya? ¿juegas fútbol? no jugué fútbol ellos juegan bien fútbol ¿sí? ¿qué jugabas? ¿qué posición? jugué en Perote Veracruz con otros amigos donde seguramente no vas a tener fotos pero que los recuerdo igualmente que las anteriores mi mamá cuéntanos sobre Ana María no mi mamá ¿qué te enseñó? todo es una una mujer ejemplar una mujer de de su casa el centro de la familia ¿Ana María era regañona? ¿o era dulce consentidora? no es una es una mujer muy muy firme sin duda es una es una mujer mi mamá que que no expresa emociones que no expresa yo creo que está eso que pude haber heredado cuando a mí me dicen que soy muy rígido mi mamá no expresa emociones ni para los momentos buenos ni para los momentos malos sumamente equilibrada sumamente ecuánime y si es el el nivel de flotamiento de ese barco que es nuestro familia ¿le hiciste alguna travesura? muchas cada rato bromeamos si siempre con con mucho cariño y mucho respeto se lo recuerda con mucha emoción nada fuera nada subido de tono digamos no no luego hay mamás que las hacemos llorar me han dicho yo no ma yo creo como anécdota que la única vez que yo vi a mi papá que además es un hombre con un temperamento bastante fuerte muy muy molesto conmigo fue cuando creo que en la adolescencia se me ocurrió dejarle de hablar a mi mamá como dos horas luego me la aplicó ella me quedó Erick me dejó de hablar como tres días y me acusó entonces fue razón suficiente para no no volver a andar midiendo fuerzas con ella ¿qué pasó en tu vida? ¿de dónde viene esa gana? porque dijiste es una vocación ¿y de dónde surgen estas ganas de querer servir a los demás? ¿de querer ayudar? ¿qué viste? ¿qué pasó? como seguramente sería válida la pregunta para ti con respecto a los medios de comunicación o a un maestro que deja todo para irse a un aula rural a brindarse docentemente con los niños o a alguien que usa los hábitos es un tema es un tema que no se puede explicar tan claramente pero que se tiene que se está Pepe lo tiene y cuando hablábamos hace rato de los ingredientes de la amistad yo les decía que la amistad se explica y se entiende por dos componentes uno pasado y uno futuro uno tiene que ver con la experiencia y otro tiene que ver con las expectativas tú vas a ser amigo de aquellos con los que compartes expectativas yo me hice amigo de esa foto que me enseñaste porque todos traeríamos ya perfectamente claro que queríamos dedicarnos a servirle a este país a servirle a este estado a servirle a este municipio asumiendo una de las profesiones más ingratas que pueda haber más señaladas eso duele en algún momento si te llega a preocupar o así en general no no yo lo comentaba hace un momento es parte parte del paquete si te metes a esto sabes lo que va a suceder y sabes a lo que te enfrentas ya la última me dijeron dos y yo aprovecho hasta el último momento contigo me agarro las ¿quién es José Abraham? mi papá yo creo que hablando de vocación y de entorno yo no he visto un hombre con mayor sensibilidad social ni mayor compromiso comunitario que mi papá este tú dime ¿por qué me pusieron a la América? ¿qué quieres decir con eso Pepe Yones? soy soy de la América de los tiburones y de la América mis ascensores principales me dicen que que yo no debo decir esto en público pero se trata de decir la verdad gracias dinos es americanista yo creo que en la lista pues si estará entre uno de mis primeros veinticinco afectos el de la América ¿cuál es en la numerología? bueno no en la numerología pero si que hay fechas que definen creo en las coincidencias yo no yo no tengo cábalas pero el día los días diecisiete fueron fueron días que naturalmente fortuitamente sin buscarlo este marcaban fechas importantes en su vida si pues gracias Pepe vamos a comer hasta aquí dejamos la dinámica y agradecemos su apertura pero vamos a un a una cortinilla le dicen los que saben si haces mucha sobremesa y eso no fíjense que no casi no hago sobremesa comes de rápido y sale no se me da la vida la vida la vida sí socializada ¿sí? soy muy hermético ¿tortas o pambas? no pues tortas ¿sí? ¿de perote? ¿o de donde sea? no las tortas de perote principalmente pero que las hacen de huevo con con chorizo pero también me gusta el pambasco de ayocote lo hacen también en Perú agradecer a los amigos de oliva noticias que siempre están pendientes del material que se genera y que con sus views sus compartidos y con las interacciones están ayudando a que este proyecto triunfe aún más gracias a todo el equipo pero sobre todo gracias a ti Pepe y se los aprecio mucho y si esto yo creo que se repita perfecto ya está ya lo dijo y sobre todo ustedes también ayúdennos con más recetas y sus tips de cocina que es lo que nos va a ayudar a que el huevo con salsa salga más rico la próxima vez porque no quedó tan mal esta vez hasta la cocina nos vemos la próxima semana no quedó muy rico dile adiós hasta luego aprovecho adiós ya puedo comer ya me dejé comer chau chau